y Mucho gusto recibir esta mañana a Simrit Granados Juárez, él es especialista en sistemas de seguridad pública e igualmente analista y diseñador de programas y proyectos para seguridad pública. Tengo entendido Simrit, bienvenido, antes que nada, aquí a Irradia, muy buen día. Gracias. Tengo entendido que la familia de este joven Héctor García Estrada te conoce y te solicitó asesoría, ¿esto es correcto? Sí, sí, uno de los que están involucrados de manera directa, que es el papá del muchacho que iba manejando la moto, el día de los hechos, es el que me contacta porque fuimos compañeros en una dependencia federal y él es el que me explica al segundo día del evento, cuando cerraron, no sé si recuerdas que cerraron las calles en Jitepec después de los hechos. Que vamos a recordárselos al auditorio, ¿qué fue lo que sucedió para que entendamos el por qué estás aquí? La familia me contacta y me explica que había de alguna manera irregularidades desde los hechos. De un joven que, o un par de jóvenes que iban en una motocicleta. Un par de jóvenes que iban de regreso de un negocio, después de comprar algunas cosas, al grupo donde estaban conviviendo, que es un grupo de muchachos que ahorita ya están identificados como skaters o patinadores de ahí, de la zona de Cibac, donde hay una pista de patinaje y esas cosas. Estos jóvenes sufren, en este caso, nosotros creemos que sufren un exceso por parte del elemento de seguridad pública al momento de generarle una lesión a uno de los muchachos. ¿Cómo se dio? ¿Les marcaron el alto para una revisión y qué pasa? Por voz del muchacho, del hijo de Marco, los venían siguiendo por una confusión de dos motocicletas. Los elementos de seguridad pública se van sobre de ellos con la intención de revisarlos, pero por voz del muchacho ya había dos detonaciones anteriores desde la salida de la tienda, la patrulla los venía como persiguiendo, correteando. Y yo entiendo que el incidente se da cuando ya están en el grupo, cuando ya llegan a la ubicación, donde el muchacho sale lesionado en la espalda, el otro muchacho que se llama Héctor. Héctor García Estrada. Alias El Nanche, así le dicen, de cariño, pues, del grupo. O sea, ellos llegan a su destino, me imagino que no sabían siquiera que venían siendo perseguidos, ya sabían. Sí, por voz del muchacho ya traían el estrés los muchachos de que ya los venían correteando. Yo entiendo que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes están sintiendo, pensando que hay abusos y excesos por parte de seguridad pública y les cuesta trabajo incluso detenerse para que los revisen, ¿no? Bien, supongamos que perfectamente no hicieron caso al alto, a la orden de alto. Sí, supongamos. Y llegaron a un lugar de refugio en donde ellos se sentían. Por decir así. Más tranquilos. Sí, por decir así. ¿Esto justifica el que un elemento policíaco active su arma y activar su arma es tirar a matar? Las pistolas son para eso, no para lesionar, sino para matar. ¿Se justifica ese hecho? No, precisamente no. No, el protocolo indica, en cuanto al actor del policía, que debe o puede sacar su arma siempre y cuando esté en riesgo de su integridad física y que su vida está en riesgo después de sufrir alguna agresión también por arma de fuego de algún… un tercero. De un tercero. En este caso, yo estoy entendiendo, en mi punto de vista muy personal, por la experiencia que tengo en el tema, que el policía sí se excedió, pero además cometió el gravísimo error de no tener las medidas de seguridad de su arma, desenfundarla, sacarla y accionarla. En un momento donde tal vez el policía pueda decir, pues es que había estrés y los veníamos persiguiendo o algún argumento, pero eso no justifica todo. El hecho de que el muchacho no se haya detenido o no lo hayan alcanzado y físicamente lo hayan… Sometido. Sometido. El hecho del disparo es un incidente ya calificado como un error gravísimo. El muchacho está hospitalizado con problemas serios. Bien. ¿Es un balazo por la espalda? Por la espalda. Perdón, perdón, Teodoro. La trayectoria es de entrada por la espalda, no tiene salida, se queda alojada, esa es parte del riesgo y eso es algo de lo que nosotros hemos estado buscando que se tenga claridad. Bueno, tengo entendido que el joven fue hospitalizado, por supuesto, de emergencia en calidad de imputado. Sí. Y hoy me dices que el joven está en calidad de víctima. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué cambió su estatus jurídico? Afortunadamente ya cambió el estatus, como bien dices, porque cuando lo ingresaron al Hospital Parres, ahí fue la primera atención, Seguridad Pública argumentó que estaban como indiciados porque había habido un asalto en la tienda donde ellos habían comprado y cuando lo trasladan al Hospital Parres, incluso le ponen medidas cautelares de vigilancia porque iba como imputado. En el trayecto de los siguientes dos o tres días, después de que yo me involucro, ejercimos un, no presión, pero sí una visita más específica en las áreas donde tenía que ver que se le modificara el estatus al muchacho. Y afortunadamente hubo respuesta, el caso de atención a víctimas y la Fiscalía Anticorrupción, que son los primeros dos involucrados, sí, obviamente con todos los elementos, ya, se lo refieren ahora como víctima. O sea, se demostró que no había participado en un asalto. Exactamente, de primera instancia, extraoficial, por decirlo así, ¿no? Bien. Pero sí hubo ese primer inicio, de que lo tenían como imputado, porque eran los responsables de un asalto, ese fue el argumento. Bien, hoy ya no está bajo ese esquema. No, hoy está como víctima y ya tiene… ¿Víctima de qué, Simrit? Le ponen ahí tentativa de homicidio. O sea, una persona, que en este caso es un oficial de policía, le dispara y está señalado como el delito de tentativa de homicidio. ¿En dónde está ese elemento? El elemento se encuentra, según, por voz del comisionado Guarneros, el elemento lo tiene en la guardia de Torre, Torre Moreros, o C5, como se conoce, y ahí lo tienen a disposición administrativa, sin medidas cautelares o preventivas o medidas de que… para evitar que se vaya a… pues a fugar, ¿no? Que se escuche un poco ahí medio coloquial. Ellos dicen que no tienen otra medida legal para retenerlo, que si el policía entra y sale y si el policía ya no regresa, este… que no es responsabilidad del comisionado. Eso me lo dijo a mí, nos lo dijo a nosotros en la reunión. Bueno, ¿hay denuncia presentada por la familia, por el joven, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado? Sí, hay una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, por ser un servidor público. Existe otra denuncia a la que la familia no ha tenido acceso. A la familia le ha costado mucho trabajo tener accesibilidad a los medios de agilidad para que su caso… para que ellos tengan certezas y tranquilidades. La denuncia, que yo entiendo, se inicia en el Ministerio Público del Hospital, no tienen acceso a ella. No saben dónde está, no saben qué número es, no saben qué Ministerio Público fue. ¿Pero quién denunció? ¿Directamente Héctor? No, porque hasta ahorita la familia ha escuchado y entendemos que fue como por oficio, de oficio. Bien. El MP del hospital recibe un lesionado por bala, bueno, más bien los… Abre la carpeta de investigación. Urgencia recibe un lesionado por bala y automáticamente se abre la carpeta de investigación, el MP toma conocimiento. Pero ese documento no sabemos si existe, si no existe, en qué condición está. Bien. Ahora tengo entendido que ha habido una oferta económica, un apoyo que ha ofertado la Comisión Estatal de Seguridad, pero a pesar de ello la familia pues hizo notar que su desesperación por la intervención quirúrgica y por lo que seguía, e inclusive dijeron que cerrarían vialidades para botear, para pedir apoyo ante la falta de atención de las autoridades. ¿Qué hay de ello? Sí, sí. Y lo que voy a decir, lo digo con toda la autorización de la familia, ellos han generado conmigo cierto grado de confianza. Yo no los conocía, yo conozco al papá de uno de los muchachos que… Al conductor de la moto. Exactamente, al conductor de la moto. Y lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto y con autorización de ellos. Les han dado y les han ofrecido dinero dependencias que incluso no tendrían nada que ver. Rafa Reyes, por ejemplo. El alcalde de Jutepec. O sea, una labor altruista. Exacto. Rafa Reyes. Ya dos veces ya les entregó dos cantidades económicas. Ariadna Barrera, por ejemplo. Diputada. La diputada Ariadna Barrera. Y ahora, el trámite de ayer, el subsecretario de gobierno se comprometió a que el área de atención a víctimas va a generar la recuperación de los gastos. Esto dice que llevan un proceso esta semana y la siguiente semana nos darán resultados. Si les han apoyado económicamente, la verdad es que, lo puedo decir sin temor a equivocarme, que representaría entre el 15 y el 20 por ciento de los gastos reales que ha tenido la familia. El tener que ir a la Ciudad de México y regresar y estar allá cuidando prácticamente al enfermo, al familiar enfermo, les ha generado… ¿Por qué se trasladó a la Ciudad de México? ¿No hubo capacidad para atenderlo en el Parres? Ayer lo preguntamos. Se lo preguntamos al subsecretario de gobierno y no nos pudo responder. Lo único que dijo es que tiene limitantes el Parres y que necesitaban… Alta especialidad. Especialistas. Esa fue su respuesta y que por eso se decidió trasladarlo. Yo ayer le pedí al subsecretario el favor de que nos hicieran llegar o que nos dieran acceso al expediente clínico o a la información que tenían aquí en el Parres en cuanto a la salud del muchacho en lo que estuvo aquí en el hospital. Pero es muy complicado, es muy complejo. No sé si les cuesta mucho trabajo acceder a ese tipo de información. Principalmente para que la familia vaya teniendo mayores tranquilidades. Hoy, afortunadamente, hoy, gracias a Dios, el muchacho salió de la operación ayer. Tiene algún tiempo de recuperación para esperar el restablecimiento total de la sensibilidad de los pies, que es la parte en la que hemos estado hoy cuidando con mucho respeto la salud del muchacho porque no hemos tenido un diagnóstico. Yo personalmente el día de mañana voy a ir a la Ciudad de México porque eso es lo que he estado haciendo, ayudándoles a la familia. Voy a ir para que nos dejen entrar y revisar el expediente. Voy a pedir que… Hay gente que son amigos, que nos den la oportunidad de revisar clínicamente cómo está el estado de Héctor, el Nanche, que así le dicen. Yo quiero platicar con él. Yo quiero decirle que aquí hay mucha gente, que hay medios de comunicación como tú, Teodoro. Hay personas que se han estado preocupando mucho y que le han estado mandando mensajes de que le echen muchas ganas, que se restablezca lo más pronto posible. Él estaba muy desanimado, él estaba muy triste cuando estaba aquí en el Parres y cuando ingresó a México. Hoy el muchacho tiene otro ánimo. Ha sabido que socialmente ha tenido eco lo que ha sucedido. Pues vamos a darle el seguimiento, Simrit. Es un asunto en donde se deben deslindar responsabilidades, por supuesto, y ya sea a través del trabajo de investigación de la Fiscalía o el trabajo administrativo que tenga que hacer la Comisión Estatal de Seguridad y la parte de resarcir los gastos porque estos no se van a limitar después de la operación y vete a tu casa. Estos siguen. Y cuando es producto, como me lo estás planteando, de un error, de una imprudencia, de un acelere, de los nervios, de un elemento policíaco, debe de, por supuesto, el Estado hacerse cargo de estos gastos. Sí, el asunto de la reparación del gasto, yo le he explicado a la familia que es un tema complejo, que es un tema que lleva tiempo, que es un tema en el que sí se le tiene que tomar un poco más de seriedad, por si lo siguen, en cuanto a integrar al grupo de abogados. Hasta ahora no se han integrado los abogados principalmente para generar negociaciones y diálogo con el gobierno del Estado. Afortunadamente el gobierno, tal vez por la presión o tal vez por otras cosas, el gobierno ya volteó a ver el asunto. Yo le he dicho a la familia que vamos a buscar que se… La prima, la que está principalmente más metida en el tema, ella pide mucho que se haga justicia. Cuando los medios de comunicación la entrevistan, dice, es que queremos que se haga justicia, que mi primo… Primero que mi primo salga bien, eso es lo que dice ella, ¿no? Y luego que se haga justicia porque el policía está suelto. Entonces yo sí les he explicado que es algo complejo, que no vamos a soltar el asunto. Obviamente no les está generando ningún gasto, al contrario, nosotros estamos absorbiendo todos los gastos que tenga que ver con el traslado de ellas, que nos acompañen, llevarlas y traerlas, acompañarlas a las dependencias. La alimentación, o sea, diferentes aspectos que ellas agradecen y que eso ha generado confianza. Y hoy con toda la seguridad puedo venir acá contigo, Teodoro, lo cual te agradezco el espacio, para decirles y para decirte a ti y para decirle a la sociedad, el tema de justicia para el muchacho lo vamos a impulsar, vamos a darle seguimiento, vamos a tratar de generar en las instancias que corresponden que la familia tenga la certeza y la tranquilidad, que se va a hacer justicia, como ella dice, ¿no? Como ella lo pide. Y en el caso de la reparación del daño, también vamos a buscar que haya canales. ¿Tienen el nombre del elemento policíaco? No, no nos han querido dar ningún dato, no nos han querido dar información que tenga que ver con eso, y eso sí le genera coraje, mucho coraje a la señora Lupita, que es la mamá de Héctor, y a la señora Rosario, que es la prima de Héctor. Bien, gracias por tu presencia, Siempre. No, muchas gracias, Teodoro, gracias por este espacio, y la verdad es que decíamos que socialmente pueda tener un mayor relevancia, principalmente por el tema de los casos en los que hay muchas personas, muchas personas que están sufriendo casos como este y que no tienen esta oportunidad, Teodoro. De verdad que gracias por esta oportunidad, hay mucha gente que quisiera este espacio para poder externar las complejidades que tienen los abusos policíacos, la falta de atención del gobierno, o esas cosas. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Él es Ingrid Granados Juárez, especialista en sistemas de seguridad pública, asesor de la familia de Héctor García Estrada.